La estrategia del Océano Azul, un libro escrito por Chan Kim y René Mo Borg que propone la creación de nuevos mercados a través de la innovación. La estrategia del Océano Azul busca alejarse de la competencia entre empresas ampliando el mercado. Las estrategias tradicionales pertenecen a lo que llamamos el Océano Rojo, que se caracteriza por una competencia en espacios existentes de mercado, el reto a la competencia, estrategias alineadas por el bajo costo, y explotar al máximo la demanda. Por su parte, el Océano Azul suele nacer a partir de los océanos rojos, y representan a las ideas que buscan crear mercados que no existen aún y que son viables porque pueden generar crecimiento futuro. Es el espacio de mercado que aún no ha sido utilizado o explotado, y que generará oportunidades para crecimiento rentable. Hay 4 principios para establecerlo. El primero es reconstruir las fronteras del mercado, sin intentar predecir tendencias ni implementar nuevas ideas por ensayo de error, sino estableciendo un proceso estructurado para ampliar los límites. Para esto hay 5 vías. La primera es explorar sectores alternativos, analizando qué factores hacen que los consumidores elijan entre industrias e intenten ofrecerles algo nuevo. La segunda vía es explorar las estrategias de cada sector. La clave está en entender los factores que influyen en las selecciones de los clientes. La tercera vía es explorar la cadena de compradores, desafiando la opinión general sobre el grupo al que dirigirse. La cuarta vía es explorar productos y servicios complementarios, ya que muy pocos son totalmente independientes. La quinta vía es explorar el atractivo funcional o emocional según lo que complemente al producto o servicio. El segundo principio es centrarse en la idea global, no en los números. En la mayoría de las empresas, la planificación estratégica se basa en cómo competir en los mercados actuales. Una alternativa es que en lugar de elaborar un documento formal, se dibuje sobre un lienzo la estrategia a implementar. Este ejercicio permite luego ubicar más fácil los detalles y números. Además, no todos los directivos entienden la dinámica global del sector. El lienzo estratégico incluye cuatro pasos. El despertar visual, donde se dibuja la comparación de la empresa con los competidores. La exploración visual, donde se incluyen las variables competitivas que podemos modificar o crear y que hace que los directivos tomen contacto con la realidad de sus clientes en primera persona. El feedback, que es contrastar el borrador y obtener una devolución de los no clientes o clientes exigentes, y la comunicación visual, que es hacer que todo sea comprensible por cualquier empleado. El tercer principio es ir más allá de la demanda existente. No centrarse únicamente en resolver las necesidades de los clientes actuales, ni segmentar excesivamente los mercados. Cuanto más intensa es la competencia, más fuerte el intento de personalización de la oferta, lo que lleva a crear mercados demasiado pequeños. Por eso, se debe mirar hacia los no clientes y potenciar los elementos comunes que todos ellos valoran. Algunos no clientes son los que consumen en cantidades mínimas, y cambian al encontrar una oferta mejor, y otros son los que están económica o ideológicamente alejados. Se debe atender a las estrategias posibles para incluirlos. El cuarto principio es asegurar la viabilidad comercial. El objetivo aquí es reducir el riesgo de implementación considerando una utilidad excepcional, el precio, los costos y la propuesta de valor. La innovación no tiene que ser necesariamente tecnológica, sino que debe hacerles a los clientes la vida más sencilla, más productiva, más cómoda, más divertida, con menos riesgos, y respetando el medio ambiente. Además, debe hacerlo en cada una de las fases de la experiencia de consumo. Compra, entrega, utilización y mantenimiento. La propuesta debe aportar una utilidad diferenciada de la existente, y derribar los obstáculos que impiden a los no clientes subirse a nuestro barco. Una herramienta interesante es el mapa de la utilidad para el comprador, que representa las palancas que se pueden activar para ofrecer una utilidad excepcional al cliente y sus diversas experiencias, y permite identificar espacios de utilidad. Respecto al precio, los costos y tiempos están cada vez más asociados al desarrollo que a la producción, lo que hace que al lanzarse crezca la posibilidad de copia, por lo que el precio debe desalentar las imitaciones. Además, el valor puede estar asociado al número total de personas que la utilizan. De hecho, las propuestas cada vez son más del estilo todo o nada. Para encontrar el precio adecuado, puede usarse el método del túnel de precio, que implica primero identificar los precios de productos o servicios más parecidos a los nuestros, y de posibles reemplazos, y trazar círculos proporcionales al número de clientes de cada uno. El espacio que contiene al mayor número de clientes es el túnel del precio, y demarca los límites de nuestros precios y luego se determina dónde situarlos. Cuanto más difícil sea de imitar, mayor será el precio que puede establecerse. Estos deberían situarse en la banda media inferior si la oferta de valor tiene altos costos fijos, y bajos costos variables marginales si el atractivo depende de que muchas personas lo usen, o si el océano es fácilmente imitable. La estructura de costos del océano azul se beneficia de las economías de escala. Para lograr el costo objetivo, se pueden introducir innovaciones que racionalicen la cadena de suministro, racionalizar los costes asociándose con otros, o transformar el modelo de precios establecido en la industria. Celso de la Cámara. ¡Suscríbete al canal!